Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría, nos gusta sentirla, nos gusta compartirla, nos gusta verla florecer en otras personas. Pero fíjate que pocas veces estudiamos la alegría. Tal vez lo miramos como algo que simplemente sucede o no sucede. Y ya. Y resulta que la alegría, un don precioso de la vida cristiana, como todos los dones de Dios, merece su estudio. Que yo pueda recordar en este momento, hay algunos documentos desde el Concilio Vaticano II hasta ahora, que nos hablan de alegría. Recordemos que una de las cuatro constituciones del Concilio Vaticano II es precisamente Gaudium et Spes, el gozo y la esperanza. Sin embargo, seamos sinceros, esa constitución no habla mucho ni del gozo ni de la alegría. Simplemente esas palabras hacen referencia, como es natural en los documentos con su título en latín, hacen referencia a qué? Pues a la primera frase del documento, que dice, los gozos y las esperanzas, las preocupaciones, no sé cuánto, de los hombres de nuestro tiempo, son también los de la iglesia. Es prácticamente la única referencia. Hay alguna otra en el documento, pero se ve que no es un tema central. En todo caso, ahí se menciona el gozo, se menciona la alegría. Hay otro documento, Pablo VI tiene una carta que se llama la alegría cristiana. Es una meditación muy valiosa en el sentido del contexto en que el Papa escribe. El contexto no era fácil para él. Recordemos cifras, el Papa Pablo VI inicia su pontificado en 1963. Cinco años después, en 1968, con una Europa culturalmente revuelta, todos hemos oído hablar de las protestas del 68, empezando en Francia. En ese contexto difícil, el Papa Pablo VI pronuncia una palabra extremadamente incómoda para ese tiempo e incluso para nuestro tiempo. 1968 es la fecha de la publicación de su encíclica Humanae Vitae, que va a hablar sobre el sentido de la sexualidad humana y, por consiguiente, de los inconvenientes morales que tienen los métodos anticonceptivos artificiales. Todas las precisiones, todo el argumento de Pablo VI valió muy poco frente a grandes públicos que simplemente se limitaron a rechazar, a desobedecer, a contestar esa encíclica. Podemos decir que en el pontificado de Pablo VI, 1968, fue un punto de quiebre porque a partir de ese momento, su pontificado recibió oposición, no sólo desde fuera, sino también desde dentro de la iglesia. El mismo Papa, esta es una anécdota que pocos conocen, el mismo Papa cuando asumió el pontificado, en ese año 1963, dijo con humildad, estoy seguro que hay y había otros que podían realizar esta misión, más sabios, más prudentes, más generosos, pero el Señor ha querido que yo reciba esta tarea porque me ha llamado a sufrir. Y es interesante que el Papa del sufrimiento escribe sobre la alegría. No se pierdan ustedes, no la voy a repetir aquí, pero no se pierdan ustedes una lectura de esa carta de Pablo VI, la alegría cristiana. Está escrita por un Papa que sufre y está escrita en un contexto de sufrimiento, de oposición. De hecho, ese fue uno de los últimos documentos de Pablo VI, que, como sabemos, murió en 1978. Su pontificado, pues, duró unos 15 años. Después, si buscamos otro documento pontificio, por lo menos, que hable expresamente sobre la alegría, tenemos que avanzar bastante, porque siendo tan abundante el magisterio de Juan Pablo II, encontrar un documento que sea específico sobre la alegría no es tan fácil. Sí hay muchas alusiones a la alegría y a la confianza. De hecho, Juan Pablo II es el Papa que marcó todo su pontificado con aquella frase famosa, No tengáis miedo. Él invita a la confianza, él proclama la victoria de Cristo resucitado. Sus saludos de Pascua están marcados siempre por una gran alegría. Hay que ver esas bendiciones de Pascua. Sabemos que la bendición tradicional del Papa en Pascua se llama bendición urbi et orbi. La bendición para la ciudad, o sea, para su diócesis, y para todo el mundo. Y en esos saludos de Pascua, el Papa Juan Pablo II derrocha alegría y quiere que nos contagiemos de alegría. Pero hay que llegar al pontificado de Francisco para encontrar otro documento que específicamente habla sobre la alegría. Ese documento es Gaudium et Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Luego el Papa Francisco ha tratado de mantener ese tema de la alegría en otro documento, pero mucho más complejo y muchísimo más polémico. Estoy hablando de Amoris Laetitia. Laetitia pues significa eso, significa alegría, la alegría del amor. Entonces el Papa Francisco se ve que tiene un especial cariño por este tema y por lo menos en dos de sus documentos ha querido destacar eso. Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia. Pero es sobre todo Evangelii Gaudium el que nos va a interesar aquí. Porque en Evangelii Gaudium, el Papa Francisco no solamente habla de la alegría, sino que también habla de los enemigos de la alegría. Y ahí tenemos una inspiración para estas reflexiones que les voy a compartir en unos minutos. El Papa Francisco no solamente habla de cómo el cristiano está llamado a la alegría, sino que también ya nos va enseñando sobre las amenazas que tiene la alegría en nuestra vida cristiana. Esas amenazas es bueno conocerlas. Por eso tenemos, aquí termina la introducción, por eso tenemos nuestra primera reflexión sobre el tema los ladrones, lo llamo yo. Los ladrones de la alegría. Porque la alegría es un don precioso, pero yo quisiera que habláramos de la alegría como un don en peligro, un don amenazado. La alegría es un don amenazado. Como tantas cosas que son valiosas en esta tierra, precisamente porque es tan valiosa, tiene muchos enemigos y tiene muchos peligros. Es lo que sucede, es lo que sucede cuando hablas, por ejemplo, de algo muy costoso. Si hablamos de joyas, pues todos sabemos que están en peligro, porque una joya que es muy valiosa, pues va a tener mucha gente que quiere robarla. Pues la alegría, la alegría es algo que nos pueden robar, y hasta cierto punto es algo que ya nos han robado. Por eso tenemos que hablar de los ladrones, los ladrones de la alegría. Hay que destacar un punto. Cuando una persona se siente mal físicamente, quiero decir, el principio del alivio y de la solución se llama diagnóstico. Cuando estamos mal, cuando nos sentimos mal físicamente, qué sé yo, fiebre, debilidad, mareo, dolor, pues buscamos un diagnóstico, que alguien nos diga qué está pasando. Eso es lo que yo creo que vamos a tratar en este momento. Vamos a buscar un diagnóstico. Vamos a tratar de entender por cuáles coladeras se nos está yendo la alegría. Esto es lo mismo que sucede con esos globos. Desde niño siempre me llamaron la atención los globos por aquello de volar, ¿no? Todo niño quiere volar. Pero el peligro, el gran peligro de un globo, sea de aire caliente, o sea de otro tipo de medio de navegación, es que haya un escape. Si hay un escape, el globo no va a funcionar. Y hay vidas religiosas que tienen escapes. Y por eso la vida no levanta, la persona no levanta. No levanta la calidad de su respuesta, no levanta su evangelización, su fraternidad no levanta, su apostolado no levanta, porque hay un escape. Entonces, necesitamos encontrar los escapes, necesitamos encontrar por dónde se nos está yendo la alegría, necesitamos encontrar qué fue lo que nos robó el gozo que tal vez tuvimos en otras épocas. Yo creo que algunos de nosotros recordamos con mucho cariño, incluso con cierta nostalgia, las primeras etapas de la vida religiosa, en que sentíamos que ningún esfuerzo era demasiado pesado, que ningún ambiente era demasiado complicado, que ninguna tarea era demasiado difícil. Parecía que podíamos responder a todo con una sonrisa, o a veces incluso con una sonora carcajada. La alegría de aquellas primeras etapas es algo absolutamente hermoso en nuestros recuerdos, pero lo dramático es que para muchos religiosos y religiosas, la alegría se va quedando como en un recuerdo. Y más bien hay unos sedimentos de tristeza, unos sedimentos de desengaño que van cayendo en el corazón. y de repente descubrimos que pasan días sin que nos hayamos dado esas famosas risas o carcajadas que antes teníamos. Ya pocas cosas nos hacen reír, pocas cosas nos hacen sonreír. Sin darnos cuenta, nuestra mirada se va volviendo escéptica, nuestro corazón se va volviendo frío, y nuestro trato se va volviendo una pura formalidad. Por lo que yo he visto en estos pocos días que hemos compartido, hay abundantísima bendición para esta congregación. Y yo creo que ustedes, amadas hermanas, han sido muy preservadas de muchas cosas, pero no nos digamos mentiras, están amenazadas. Lo mismo que muchas otras consagradas en otras congregaciones. La verdad es que la iglesia misma está amenazada en su alegría. La verdad es que la iglesia misma ha llegado a un punto en el que se pregunta si de verdad, si de verdad tenemos una buena noticia. ¿Cuál podría ser una buena noticia en estas circunstancias? Bueno, entonces entremos en nuestros diagnósticos. Vamos a mencionar ladrones, los ladrones de la alegría, y vamos a mencionar cinco de ellos. Cinco terribles ladrones que se llevan nuestra alegría. Vamos a situarnos en este escenario. Una persona está feliz, pero le sucede algo y esa persona ya no se encuentra tan feliz. Ese es el escenario en el que nos vamos a situar. Es decir, la persona estaba bien y algo le pasó y lo que vamos a analizar es qué es lo que le pasó a esa persona para que perdiera su alegría. El primer ladrón que mencionamos es el rechazo. El rechazo. Así como la acogida nos trae una sensación de paz, de cariño y de alegría, el rechazo es como un extinguidor potente que apaga cualquier pequeña llama de alegría. El rechazo. Conviene en esta materia seguir las recomendaciones que hace Santa Catalina de Siena cuando dice que conviene aprender los conceptos por parejas. es decir como hizo el Papa Francisco en Evangelii Gaudium esto trae alegría pero lo contrario te va a traer tristeza, depresión, amargura. Entonces sentirnos acogidos bien recibidos sentirnos en casa sentirnos en ambiente de familia trae paz y trae alegría. El rechazo en cambio apaga la alegría. ¿De qué rechazo estamos hablando aquí? De momento no vamos a referirnos a situaciones de comunidad por allá al final vamos a hacer una alusión pero en este momento no aludimos a situaciones internas me refiero más bien al rechazo que se experimenta en el ambiente cultural actual. Es decir vivimos en una época en que ser de Cristo servir a Cristo ser parte de la iglesia ya es motivo suficiente para que muchas personas nos miren con desconfianza o incluso con desprecio. ¿Qué va asociado con la palabra rechazo? Por ejemplo la descalificación descalificar ¿qué es? Calificar viene de cualitas es decir de la calidad descalificar es como decir usted no tiene calidad la descalificación la descalificación tratemos de ir aclarando esto porque esto nos va a ir despertando y nos va a ir iluminando piense por ejemplo en lo que ha sucedido en nuestros congresos cámaras y demás órganos legislativos en todos nuestros países lo primero que se descarta es la religión vamos a hablar del aborto bueno quiero tomar la palabra usted cállese usted es un sacerdote cállese no queremos la iglesia aquí iglesia no está descalificada la iglesia pero es que yo vengo a hablar de el derecho que tiene el embrión y de la necesidad de proteger sus derechos civiles le dije que usted se callara usted es un cura cállese eso se llama descalificación usted no puede hablar está descalificado porque usted es iglesia entonces si yo por ejemplo en un tablero pinto el teorema de pitágoras cállese no ha quedado demostrado pero yo estoy hablando del teorema de pitágoras es un sacerdote es un sacerdote no entiende váyase de aquí esa sensación esa sensación de ser expulsados de que nosotros no tenemos una palabra relevante en la sociedad eso se llama rechazo eso es rechazo otras personas van por la línea del desprecio desprecio muchas religiosas han tenido que padecer eso en nuestros países queda bastante respeto en general puede haber incidentes aislados pero hay lugares donde yo he visto a las prioras a las abadesas decir a sus monjas o a sus religiosas en España concretamente en Madrid y en Barcelona sobre todo en esas dos ciudades si tienes que salir a la calle piénsatelo bien si vas a llevar el hábito entonces yo vi el caso de una monja monja de clausura que tenía que hacer allá en España tenía que hacer alguna diligencia que se yo de seguridad social de lo que fuera en Madrid entonces ella viaja en el tren llega a casa de una hermana suya se cambia de ropa y sale de particular monja de clausura sale de particular ¿por qué? porque otras monjas de clausura por el solo hecho de llevar su hábito han sido escupidas han sido ultrajadas a veces cosas tontas a veces cosas sucias a veces palabras de desprecio estaremos de acuerdo en que no es tan fácil estar uno muy feliz si va por la calle le arrancan el velo le escupen el hábito le tiran alguna cosa para mancharle la ropa esas cosas están sucediendo a veces el desprecio está sucediendo a personas otras veces está sucediendo a lo que representa la iglesia así por ejemplo ya se cuentan por centenares las iglesias en Francia que han sido incendiadas y yo todavía tengo sospechas sobre el incendio de la catedral de París Notre Dame los estudios dicen que fue un accidente que fue un accidente hay muchos que nos cuesta trabajo creer en el accidente pero dejemos Notre Dame tranquila lo cierto es que son centenares de iglesias las que han sido incendiadas y lo mismo ha sucedido en otros lugares entonces cuando usted es cristiana y católica y usted ve nueva noticia ¿sabes lo que ha pasado? ¿qué ha pasado? pues que la parroquia de aquí a unas cinco cuadras la han incendiado el Padre dice que ahora no podremos celebrar misa por esta semana y que vamos a ver si la semana entrante celebramos en algún colegio o en alguna parte porque no hay misa las profanaciones eucarísticas las muertes de sacerdotes la masacre de cristianos todo eso está hablando de un rechazo y la sensación de rechazo es una sensación muy fuerte para el corazón humano porque sentirse rechazado implica sentirse agredido implica sentirse debilitado pero hay algo más profundo algo psicológico más profundo sentirse del lado de los perdedores bendito sea Jesús yo hice mi primera profesión religiosa el 2 de febrero de 1986 son 33 años de vida religiosa para la gloria de Cristo y durante este tiempo siempre creo que es lo natural además siempre he sentido el impulso de apoyar animar las vocaciones pues yo creo que es un deber de todos yo nunca he sido promotor vocacional pero es que uno no necesita un nombramiento para animar vocaciones y yo animo vocaciones de hombres y de mujeres mi experiencia en la animación vocacional ha sido esta que muchas mujeres no dan el paso y esto les puede servir como dato para su promoción vocacional muchas mujeres no dan el paso porque sienten que hoy la vida religiosa es el partido de los perdedores es el grupo de los perdedores y eso se produce social y culturalmente ¿por qué? por esta palabra que estamos diciendo aquí que es la palabra ¿cuál? en la palabra rechazo porque nos sentimos rechazados cuando salen las noticias que salió en pocas noticias la historia de la monja esa uno de los casos peores sucedido en Madrid una pobre mujer consagrada una monja que incluso la golpearon la tiraron al piso solamente por burlarse de ella y por maldecirla bueno no es solamente la ofensa a ella no es solamente eso cuando una chica ve que así tratan a las religiosas seguramente sobre todo si su fe es pequeña no tiene ganas de que también la escupan no tiene ganas de que también la tiren en cualquier estación del metro es decir se va creando en el imaginario social se va creando la idea de que el sacerdote es del grupo de los perdedores el religioso es del grupo de los perdedores hay rechazo hay burla hay insulto entonces eso mata la alegría eso apaga la alegría aunque nosotros ya tengamos una profesión religiosa atención no estamos inmunizados probablemente uno no se va a salir que uno diga voy a dejar mi comunidad porque están insultando mucho a las monjas me voy de esta comunidad no uno no va a hacer eso tan fácilmente pero si hay un impacto interior y ese impacto interior estamos apenas hablando del primer ladrón ese impacto interior es una baja en la alegría es una sensación es una sensación de de que lado estoy parece que estoy del lado de los perdedores la palabra perdedor ha adquirido una fuerza muy grande hoy en los jóvenes utilizan suelen utilizar la expresión en inglés loser you're a loser este es un perdedor para mi no sé pues yo soy del otro siglo no para mi la palabra perdedor no tiene tanta fuerza pero es increíble para los jóvenes de hoy la fuerza que tiene la palabra perdedor nobody wanna be a loser nadie quiere ser un perdedor perdedor jamás y resulta que hoy la iglesia parece ser el corral de los perdedores y eso le va robando a uno la alegría porque uno va sintiendo que que uno pues entonces tal vez estaría mejor en otra parte pero bueno ya es muy tarde ya no me voy a salir no pues salirme no me voy a salir pero pero parece que aposté mal hay otro tipo de rechazo que no es tan agresivo pero que ha tenido impacto en religiosas y en religiosos ¿cuál es ese otro tipo de rechazo? se lo voy a contar con dos anécdotas resulta que cuando ya uno tiene todos estos años en la vida religiosa pues obviamente hay gente que lo conoce a uno hace mucho tiempo como bendito sea Dios ha sido misericordia y don suyo yo he sido buen estudiante toda la vida y me gusta el estudio y me va bien y todas esas cosas y tengo como se leyó por ahí tengo mi doctorado y todo eso entonces eso brilla entonces cuando saqué la licenciatura y máster en teología me acuerdo un amigo que me preguntaba bueno ¿y qué estás haciendo? nos encontramos un buen amigo católico laico fervoroso de grupo de oración ¿y en qué te tiene la comunidad? ¿qué estás haciendo? yo le conté bueno soy profesor estoy dando clases en la casa de formación de nosotros que nosotros llamamos Estudium Generale ah que bien eres profesor eres profesor y te gusta le dije pues sí la verdad sí me gusta a mí me gusta la docencia me gusta predicar me gusta enseñar ah bueno pasan 15 años estamos hablando del año 2010 2012 por ahí fecha exacta no te tengo pero pasan como 15 años y me vuelvo a encontrar con el mismo amigo ¿y qué? bueno qué alegría tal los saludos ¿y qué estás haciendo? otra vez la pregunta no pues doy clases pero tú estabas dando clases hace 15 años en síntesis lo que él estaba esperando era el ascenso es decir si hace 15 años eras profesor de seminaristas pues ahora se supone que tienes que ser el decano o el rector o ya te van a ser obispo o yo no sé qué va a pasar contigo pero tienes que subir esa presión de las familias y de los amigos contiene dentro de sí un rechazo porque nos empiezan a mirar con la lógica del mundo y la lógica del mundo es que uno siempre tiene que estar subiendo en Colombia a veces utilizamos esta palabra con cierta sorna uno tiene que estar trepando ¿no? trepando subiendo cada vez escalando más alto pero que ya te hicieron provincial no no eres provincial y entonces y tampoco decano no rector de un colegio no tampoco profesor profesor raso de tiempo completo no yo soy profesor de cátedra horas cátedra porque con las misiones en las que estoy yo no puedo ser profesor de tiempo completo soy profesor de hora cátedra pero hace 15 años eras profesor de hora cátedra o sea no estás avanzando ¿qué está sucediendo contigo? te volviste calvo gordo feo viejo enfermo y no has avanzado el papa francisco habla de la tentación del carrierismo expresión derivada de otra palabra en italiano que significa eso hacer carrera hacer carrera y la gente espera y de gente es también la familia la gente espera que uno vaya subiendo yo conocí en una comunidad colombiana una comunidad religiosa colombiana conocí el caso de dos religiosas que ya mayores mayores significa cuarenta y tantos cincuenta y tantos años dejaron la congregación obviamente ya eran devotos perpetuos y sabes por qué la dejaron por la familia y sabes qué les decía la familia cuál era el sonzonete de la familia sabes cuál era el sonzonete de la familia era oiga estas palabras esto es un poco grosero o sea suena muy mal le decían a estas religiosas eso lo supe yo de muy buena fuente les decían son casos separados no están relacionados uno con otro pero en ambos casos el lenguaje era y tú cuánto más les vas a trabajar a las viejas esas cuánto vas a seguir regalando a tu trabajo claro estamos hablando de religiosas que precisamente habían hecho cierta carrera tenían su licenciatura en educación habían hecho todas esas capacitaciones que pide el ministerio de educación en Colombia y a medida que tú vas capacitándote más tú vas subiendo en lo que en Colombia se llama el escalafón me imagino que aquí habrá algo parecido entonces tú vas subiendo en el escalafón y cuando vas subiendo en el escalafón tú puedes aspirar a un sueldo mejor estás alto en el escalafón pues estas hermanas estaban tan alto que se votaron ¿por qué? porque la familia entró con el rechazo y la expresión era esa ¿cuánto les vas a seguir regalando a las monjas esas? que no decían monjas sino las señoras o las viejas esas una familia incrédula una familia marcada por el cinismo oiga y estas hermanitas que ya no son hermanitas les repito son casos separados pero como calcados el uno del otro estas mujeres entonces llegaron a la conclusión de que verdad yo podría yo con esto hago un buen ahorro y con esto me puedo pensionar o me puedo jubilar y dejo de regalarle plata a esas viejas ese es el poder del rechazo el poder del rechazo es ese te termina volviendo egoísta y te termina volviendo amargado y te termina reconcentrando en ti lo dice el Papa Francisco es muy bonita esa reflexión de Evangelii Gaudium como la tristeza nos reconcentra y el reconcentrarnos nos entristece el Papa lo explica muy bien en Evangelii Gaudium la tristeza te reconcentra la persona triste se va metiendo en si misma en si misma oiga yo que estoy haciendo entra un poco el síndrome de la rata y el barco que es esa palabra tan horrible pues mire el síndrome de la rata y el barco es que dicen los marineros que cuando un barco está condenado ya hundirse las que primero huyen son las ratas la rata y el barco entonces estas religiosas tuvieron el síndrome de la rata y el barco esta comunidad no va para ninguna parte yo que hago aquí yo regalando plata yo porque en la tristeza te reconcentra y reconcentrarte te entristece y es un círculo vicioso y al final se salieron cuántos sufrimientos yo era muy amigo de la general de aquella comunidad gracias a Dios seguimos siendo amigos pero ella ya no está en ese cargo yo vi el sufrimiento de esa hermana pero cómo van a hacer eso esto se llama traición decía ella pero cómo van a hacer eso simplemente salirse porque sí pero llegaron hasta Roma y la congregación de los institutos de vida consagrada y lo que hubiera que hacer pero mi plata para mí ¿por qué? porque la familia les fue perforando y perforando el oído con la idea de que usted qué hace regalando esa plata un rechazo a la vida religiosa o sea que lo de perder la alegría no es una tontería muchas veces detrás de la alegría que se pierde se pierde también la vocación no es tonto perder la alegría segundo ladrón este me interesaba mucho el del rechazo segundo ladrón nos hace mucho daño un ladrón que se llama injusticia o si le quieres dar un nombre más completo el imperio de la injusticia qué es el imperio de la injusticia cuando el pecado se exalta se alaba ustedes saben que los medios de comunicación vamos a mencionar varias veces los medios de comunicación ustedes saben que los medios de comunicación están vendidos a la agenda del nuevo orden mundial entonces grandes cadenas de información cuáles son grandes cadenas de información mire uno de los medios de información más famosos de Estados Unidos pues es New York Times no es solo que tenga muchos suscriptores es que marca una línea de periodismo para muchos otros medios en Alemania hay una hay una cadena oficial de información ellos se dicen periodistas independientes a mí me me da risa y me da asco que digan eso tienen documentales muy buenos tienen información muy buena pero en todos los temas de nuevo orden mundial ellos han escogido hace mucho rato su lado estoy hablando de DW Deutsche Welle que tiene programas obviamente en alemán en inglés en italiano en español en muchas lenguas son como 30 lenguas ¿cuál es el medio de información más famoso de Inglaterra? pues la BBC ¿cuál es otro medio muy conocido en el radio en Estados Unidos? es NPR National Public Radio ¿cuál es el medio más conocido de Australia? la ABC Australian Broadcasting Corporation ABC y les podría mencionar otras todas estas cadenas tienen ya una agenda que va con el nuevo orden mundial cada vez que se aprueba en otro país se aprueba legislación en favor del matrimonio gay de inmediato el mismo día la BBC saca fotos parejas de hombres besándose y celebrando parejas de lesbianas besándose y celebrando banderas arcoiris ondeando con alegría eso tiene un impacto en nosotros por supuesto nosotros no compartimos respetamos a las personas pero no compartimos esa manera de pensar ni mucho menos esas leyes pero lo que vemos es que la exaltación la exaltación del pecado la exaltación de lo inmoral la exaltación de aquello que va contra la naturaleza en Argentina marcha de mujeres 12 mil 15 mil mujeres con pañuelos verdes cantando y celebrando que se ha introducido nuevamente un proyecto del aborto eso tiene un impacto en uno es la exaltación del pecado luego todas estas marchas del orgullo eso tiene un impacto porque todo eso repito y me lo vas a oír varias veces todo eso te va haciendo sentir en un rincón de tu cabeza te va haciendo sentir que estas del lado de los perdedores y cuando uno siente constantemente y consistentemente que esta del lado de los perdedores la alegría se va apagando la impunidad acaba con la alegría nosotros nosotros en Colombia acabamos de tener una tristeza brutal la gran mayoría de los colombianos estoy seguro ustedes saben lo que nosotros hemos sufrido con el tema de la guerrilla pues uno de los jefes guerrilleros que ya había sido amnistiado tiene en su contra pruebas de que después de la amnistía siguió traficando droga y después de que todo eso sucede la corte suprema la corte constitucional en Colombia autoriza que ese señor sea congresista y ese señor se posesiona como congresista entonces tienes a un guerrillero que ha secuestrado que ha matado que ha violado que ha obligado a abortar que ha traficado se le da un perdón después del perdón sigue traficando va a la cárcel y la corte de Colombia lo saca de la cárcel y lo pone en el congreso la injusticia el imperio de la injusticia la impunidad eso produce indignación por supuesto pero produce también desaliento lo que muchos colombianos sentimos es en manos de quien estamos por Dios impunidad la impunidad produce desaliento desánimo desmotivación la virtud en cambio es castigada en Argentina ustedes conocen seguramente el caso de un médico el doctor Rodríguez Lastra Rodríguez Lastra se encontró con el caso de una muchacha que había sido violada y resulta que en vez de realizar el aborto que le solicitaban él salvó a la criatura la criatura el bebecito fue adoptado la mujer que había sido tristemente violada está en perfecta condición de salud y recibiendo asesoría psicológica pero como no hizo el aborto condenado es decir si el pecado es exaltado y si la virtud es castigada es decir si estamos en el mundo al revés eso produce tristeza produce desánimo y otra vez te lo tengo que seguir repitiendo porque estoy seguro que en muchos de nosotros eso ha sucedido te aseguro que estas cosas se te han metido por algún lugar por algún rincón a tu cerebro y tú temes estar del lado de los perdedores otro ladrón este ladrón afecta mucho a las jóvenes en las comunidades religiosas y es muy importante muy importante que las superioras y las maestras tengan en cuenta este ladrón porque pasa desapercibido se llama perplejidad los que tenemos un poquito más de años yo estoy ya por los 54 los que tenemos un poquito más de años creo que no nos escandalizamos tan fácilmente yo tengo suficiente edad para recordar que no es la primera vez que se profana el congreso de la república de colombia no es la primera vez nosotros tuvimos como senador para vergüenza eterna de mi país tuvimos como senador al narcotraficante más famoso de colombia pablo escobar ese también fue senador y había cargos terribles contra él y fue senador entonces entonces cuando uno es un poquito mayorcito uno ya ha tenido varios varios desánimos varias decepciones los jóvenes no tanto y nosotros los mayores a veces no medimos con suficiente claridad el impacto que está teniendo el ambiente en los jóvenes me refiero obviamente a religiosos jóvenes religiosas jóvenes no lo medimos porque uno piensa que a ellos les afectan las cosas en la misma proporción que a nosotros falso ¿cuál es el ingrediente adicional que afecta a las vocaciones jóvenes mucho más que a nosotros los que ya vamos donde vamos se llama perplejidad en una comunidad una comunidad laical como un grupo de oración bastante crecido y formado allá en mi convento se reúne en mi convento se llama familia espiritual nosotros realizamos varias convivencias al año por lo menos dos a veces tres cuando se puede en una de las convivencias las personas tenían que hablar sobre sus obstáculos en la fe lo que les constaba trabajo etc la mayoría de los jóvenes escogieron esta palabra para describir lo que sentían confusión que aquí la estamos llamando perplejidad les repito superiores y maestros ustedes no tienen idea de lo confundidos y lo perplejos que están nuestros jóvenes ¿en qué se nota eso? se notan varias cosas por ejemplo se nota en la incapacidad de tomar ciertas posturas claras ya hemos tenido el caso de religiosas que dicen bueno pero es que en el caso de una violación pues yo yo como que si entiendo el aborto ahí es decir ya está agrietada esa persona ya está agrietada ya no está firme ya no está clara ya se agrietó todavía más complejas son las dudas que tienen en temas de homosexualidad muy fuertes estuve colaborando con una comunidad en otro país y tú ves a las hermanitas y las ves todas muy bien sentadas todas muy fraternas todas muy sonrientes pero sólo Dios sabe lo que hay adentro en diálogo con algunas de ellas relativamente jóvenes relativamente quiere decir 30 años o menos de edad me contaba una de ellas siendo religiosa y sin salirse de la comunidad de una larga experiencia de lesbianismo que ella había tenido bueno yo abordé la situación con mucha serenidad no se trata de escandalizar a la gente ni de hacer aspavientos pero claro uno ve lo grave que es eso y entonces ella estaba saliendo de esa situación ella se daba cuenta que era absurdo su experimento de lesbianismo porque además ella tampoco se sentía lesbiana era más una cosa como de curiosidad entonces ella estaba saliendo de su experiencia lesbiana como ya ella estaba en tónica de recuperar plenamente su vida religiosa arrepentida confesándose etc como ya estaba en esa tónica eso se prestó para que tuviéramos una conversación muy sincera entonces le pregunto pero tú no te dabas cuenta de que lo que hacías era grave y era incorrecto pues es que yo no estaba segura y mira lo que me dice porque nosotras no le estábamos haciendo daño a nadie o sea fíjate lo que hay detrás de eso hay una terrible confusión que significa daño daño significa si yo secuestré si yo maté si yo robé pero si yo le estoy pasando bueno con mi sexo a quien le importa ese tipo de situación se presenta y hay mucha perplejidad que pasa con la perplejidad que la perplejidad te la describo de esta manera imagínate que tú vas a un partido digamos de fútbol vas a un partido de fútbol entonces no digamos equipos de México para no pelear con nadie vas a un partido de fútbol hay dos equipos que son muy famosos y muy tradicionales en Colombia en la ciudad de Bogotá están dos equipos que son uno se llama millonarios y otro se llama Santa Fe supongamos que tú vas al gran clásico millonarios contra Santa Fe ¿cómo es una persona perpleja? una persona perpleja es la que quiere que gane millonarios pero que no pierda Santa Fe entonces o lo contrario obviamente ¿qué quiere decir eso? que esa persona no se puede alegrar por un gol porque si Santa Fe metió un gol pues en parte me gusta en parte no me gusta esa persona no tiene alegría no puede alegrarse por un gol en cambio si tú eres un fanático de Santa Fe el momento en el que Santa Fe dispara gol tú estallas en gozo golazo golazo mi equipo mi equipo ¿por qué sientes alegría? porque es tu equipo el perplejo es el que no tiene equipo y por eso no se alegra el perplejo no sabe si alegrarse ante la virtud el perplejo no sabe si alegrarse del pecado y les repito ya hemos conocido casos de religiosos y de religiosas que han estado en estas ambigüedades y han navegado estas aguas y fíjate la respuesta de aquella religiosa en ese momento la vi mucho mejor y después nos volvimos a encontrar otra vez y creo que iba avanzando muy bien espero que esté mucho mejor todavía uno solo le desea el bien y la conversión a todos pero fíjate la respuesta de ella pero si no estamos haciendo daño a nadie ¿qué nivel de confusión tiene una mujer para soltar esas palabras? la perplejidad roba la alegría hay un elemento que yo les pido el favor de que lo vean yo tengo una serie de videos perdónenme la propaganda abierta mi propio material pero ustedes saben que todo eso es gratuito está en youtube escriban dentro de mi canal escriban guerra semántica la guerra semántica es el uso inteligente del lenguaje para producir cambios en la sociedad eso es guerra semántica y la guerra semántica es muy importante en la perplejidad en crear perplejidad le voy a decir dos ejemplos de guerra semántica uno ya usted lo conoce y lo tiene clarísimo hace tiempo no se habla de aborto se le llama interrupción voluntaria del embarazo eso es guerra semántica jugar con las palabras para maquillar las realidades y producir cambios en los sistemas de valoración de la sociedad le voy a contar otro love is love amor es amor ha sido uno de los lemas principales de los homosexuales del gay del gay lobby del lobby gay ha sido uno de los lemas principales de ellos amor es amor y para que sirve el lema amor es amor para confundir jovencitas incluyendo jovencitas religiosas amor es amor lo importante es que haya amor un niño que necesita amor que si es un papá y una mamá si pero de que le sirve un papá y una mamá que se estén peleando mejor dos lesbianas que se quieran harto esas son las confusiones esas son las perplejidades de nuestra gente y muchos de nuestros jóvenes no saben responder a eso sobre todo porque hay un agravante que nuevamente juega en contra de los jóvenes ¿cuál es el agravante? ay el agravante terrible es que muchas veces ellos sienten que quieren dar un paso nuevo quieren ser la generación nueva y el que quiere ser nuevo quiere ser distinto y el que quiere ser distinto a menudo quiere negar lo que antes se afirmaba o afirmar lo que antes se negaba entonces yo he conocido en Estados Unidos varios sacerdotes jóvenes que consideran que mira ya este es otro tiempo ya no tantas condenas ya el Papa dijo que no condenemos no condenar no condenar somos la generación nueva ahí viene la mal entendida misericordia ¿no? como hablábamos en la homilía de ayer ahí viene la mal entendida misericordia no nosotros somos la generación que no condena no condenamos a nadie mira somos sonrientes somos buenas personas a todos recibimos todos lo aceptamos todos caben perplejidad cuarto ladrón la impotencia la sensación de que no se puede hacer nada la sensación de que no importa lo que yo haga en el fondo todo va a seguir igual no hay nada que se pueda hacer nada se puede hacer todo seguirá igual impotencia frente a las leyes absurdas impotencia frente al lenguaje mentiroso frente al lenguaje que cambia es impresionante la capacidad de desmentirse y contradecirse que tienen nuestros líderes incluyendo los líderes de grandes países ayer comentábamos así informalmente en la cena comentábamos de estas declaraciones últimas del señor Donald Trump que capacidad de contradecirse ese señor sin ningún problema sin ningún problema igual que lo digo lo niego ¿cuál es el problema? y uno se siente burlado y uno se siente impotente frente a eso entonces de lo último que dijo Donald Trump fue si otros países tienen información sucia delitos o escándalos si otros países tienen información sucia sobre mis adversarios a la elección presidencial si otros países tienen información sucia sobre mis adversarios yo la recibo de buena gana dice Donald Trump tres días cuatro días cinco días después dice obviamente si me llega información sobre mis adversarios pues yo primero la comunicaré al FBI dicen y se contradicen y esa sensación de impotencia y añádele una palabra que es muy importante irrelevancia o sea yo no importo lo que yo haga no importa somos irrelevantes ¿qué significa ser irrelevante? significa pertenezco al partido perdedor soy de los perdedores impotencia frente a la unanimidad perversa de los medios de comunicación ya lo hemos mencionado mire como una manera de tratar de mantenerme informado que considero que es un deber por la labor de la predicación yo estoy suscrito a muchos servicios de noticias y tengo algunos sistemas para resumir y ver noticias de una manera ágil no le puedo tampoco gastar demasiado tiempo a eso pero tengo que informarme entonces por eso antes les pude mencionar tantos tantos medios de información es impresionante la unanimidad de ellos yo estoy suscrito a un servicio chino de información que se llama CGTN CGTN es una cadena oficial de noticias de China estoy suscrito a Al Arabiya y Al Yazeera que son medios musulmanes estoy suscrito a Sputnik en francés estoy suscrito a todos estos que les dije antes en inglés estoy suscrito al ABC de España y a servicios de noticias en español en mi país es impresionante todos repiten en algunas cosas todos repiten lo mismo en otros temas claro que no en estas controversias por ejemplo sobre Venezuela uno ve claramente que la posición de CGTN y de Al Yazeera va por un lado contrario a los medios de información occidentales pero en muchos otros temas totalmente iguales todos repiten lo mismo y que pasa con eso pues pasa que ellos crean la realidad ellos crean la realidad ellos nos educan en que es lo que nos debe doler han sido asesinados 10 15 o 20 veces más cristianos en Nigeria este año que todos los musulmanes que hayan muerto en atentados y sin embargo ¿cuántos de nosotros estamos al tanto de la persecución religiosa en Nigeria? nadie tiene uno que escarbar mucho y buscar portales católicos para tratar de enterarse de eso esas noticias no existen no existen entonces uno se va sintiendo impotente no solo por la desinformación que nosotros padecemos sino sobre todo ¿sabes por qué? por la desinformación que padece la gente a la que nosotros queremos hablar tú estás realizando un apostolado por ejemplo en un colegio pero las noticias que reciben los profesores los estudiantes las estudiantes en tu colegio son las de los medios de comunicación y créeme que toca escarbar pero mucho pero mucho para tratar de ver otra otra cara de la noticia ¿qué quiere decir? que cuando tú abres tu boca para decir Jesús es el Señor cuando tú abres tu boca para decir Cristo es Rey ya tu auditorio ha oído ochenta o doscientas veces el mensaje contrario eso hace que tu labor sea muy dura muy difícil muy difícil hay una sensación de minoría perpetua una sensación de que no vamos a poder hacer nada uno tras otro van cayendo los países me acuerdo mi primera visita a Costa Rica Costa Rica en esa primera visita hace ya bastantes años era un país sólido en la defensa de la vida el matrimonio un verdadero ejemplo un faro para muchos de nosotros concretamente para Colombia Costa Rica se está agrietando con financiamiento del exterior se van fortaleciendo opciones políticas cada vez más ambiguas o abiertamente contrarias a la ley natural entonces cuando tú vas viendo en las noticias ya cayó Costa Rica ya cayó Perú ya cayó Brasil ya cayó distintas caídas no son todas iguales pero tú vas viendo cómo van cayendo los valores en una y otra parte también hay unos valientes que resisten un país pequeño pero muy valiente es República Dominicana otro país que ha sido muy valiente pero me hace temer Panamá otro país valiente muy valiente El Salvador en estos temas muy valiente se ha sostenido se ha sostenido gracias a Dios en eso ha habido mucha unanimidad entre cristianos católicos y no católicos y eso ha ayudado a que el Salvador sea firme pero no quedan muchos van cayendo aquí en México hay una lucha despiadada terrible y la situación es muy distinta en distintos estados entonces hay estados que ya están completamente vendidos rendidos al sistema hay otros estados que se sostienen esto es duro terminemos el último ladrón de la alegría se llama fragilidad la fragilidad que es lo que hemos venido diciendo la sensación de que somos poquitos como decía el otro poquitos flacos mal entrenados y con hambre esa sensación de que somos poquitos esa sensación de que estamos mal entrenados eso es real por supuesto que uno puede mejorar el entrenamiento para eso se hacen estas jornadas bendita sea la hora en que ustedes han querido organizar esto no por mi inviten a quien ustedes vean honestamente que deben invitar pero esto hay que hacerlo porque si no se hacen estas actividades en manos de quien quedamos para que se hace una jornada de formación de estas para que despertemos para que nos demos cuenta en donde estamos para que sepamos de donde nos están atacando para eso entonces hay que dar la pelea hay que pelear pero muchas veces nos sentimos frágiles a veces en la misma vida religiosa uno se siente frágil me refiero a que encuentros intercongregacionales encuentros de la conferencia religiosos ay yo a veces no se que recomendar ahora creo que estamos un poco mejor en Colombia pero créanme que hubo muchos años en que yo no sabía si recomendarle a las comunidades de hermanas vayan o no vayan a la conferencia religiosos eso hay que evaluarlo muy bien por favor cuiden los tesoros de su carisma les digo y cuiden los tesoros de sus sanas y benditas tradiciones cuidenlas porque muchas veces uno de los escapes acuérdate el globito que se le está escapando uno de los escapes sucede en eso porque resulta que se juntan sobre todo quienes van más allá pues allá no van no suelen ir las hermanas en estado terminal no esas no van por allá las hermanas de tercera cuarta y quinta edad no van por allá quienes son las que más van a esos encuentros las jóvenes quienes son las más vulnerables las jóvenes entonces que pasa que es muy natural para los jóvenes y las jóvenes hacer grupo hacer equipo con los que son de su edad entonces tú empiezas a juntar religiosas jóvenes que vienen de congregaciones muy sanas en sus principios empiezas a juntarlas indiscriminadamente imprudentemente porque si hay que ser iglesia o sea tampoco me malinterpreten yo tampoco estoy diciendo aquí enciérrense enciérrense no dejen salir a nadie que nadie respire yo no estoy diciendo eso les estoy diciendo sean prudentes porque yo he visto eso y hay comunidades que se encuentran en muy mal estado pero muy muy mal estado me duele en el alma tener que decirles tengan particular cuidado con los jesuitas que me caiga encima lo que me caiga pero las cosas las tengo que decir porque el estado de la gran mayoría de los jesuitas en este país y en muchísimos países que conozco es grave muy grave en la negación de cosas que son muy importantes dentro de la iglesia y algunos de ellos son figuras muy sobresalientes es un carisma precioso es un regalo del Espíritu Santo la compañía de Jesús pero les digo abiertamente y el que quiera hablar conmigo hablo todo lo que sea necesario pero yo tengo que advertir aquí tengan cuidado con eso sean muy prudentes no les digo que no tengan trato pero si van a tratar con un jesuita averigüen primero si tiene plenamente la fe católica averigüen eso no se puede dar por descontado algunos muy famosos como el famoso padre Maciá que ya está bastante mayor fue o es misionero desde hace mucho tiempo en Japón ese señor ha dicho una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la fe católica entonces se puede invitar a un jesuita se puede oír a un jesuita se puede no confesar con un jesuita seguramente que si pero averigua primero quien es averigua primero si tiene toda la fe católica hemos tenido algunos casos de heterodoxia también entre los dominicos nosotros no estamos inmunes la verdad es que como norma general usted averigüe bien quien es el sacerdote con el que está hablando y sobre todo cuando vayan a invitar a alguien a predicar averigüen muy bien pero muy bien cuales son sus posturas y que es lo que cree realmente y que es lo que dice no vamos a convertir esto en la inquisición no, claro que no pero hay que distinguir las cosas una cosa es una conversación que yo tenga que soy una persona con alguna formación una conversación que yo tenga con un sacerdote que está diciendo barbaridades que Cristo no resucitó que milagros no hay que la virginidad es relativa que hoy los votos se entienden de otras maneras que al fin y al cabo los homosexuales también se aman y tienen su dignidad si yo veo que una persona tiene ese tipo de discurso John Nelson Medina en el nombre de Jesucristo yo me siento capaz de entrar en un diálogo abierto sincero tranquilo con esa persona pero que es lo que yo te estoy diciendo no expongas a tus ovejitas más frágiles a un discurso de esos porque tus ovejitas más frágiles no tienen los elementos yo no digo que sea pecado hablar con las personas que están así fracturadas en su fe católica o enseñando otras cosas no está bien hablar con ellos pero quien está capacitado para hablar con ellos entonces corresponde sobre todo a los superiores las superioras los maestros las maestras corresponde sobre todo a ustedes averiguar muy bien que es lo que cree esa persona ah entonces no se puede hablar con el ah entonces usted se cree de los perfectos no señor yo soy un miserable pecador el problema no es ese el problema es que si vamos a tener una discusión teológica de altura te sientas tú ahí yo aquí y hablamos de tú a tú que tú tienes tu doctorado yo también lo tengo cual es el problema vamos a hablar pero que tú agarres tú que perdiste la fe católica agarres a un grupito de novicias a un grupito de junioras que no tienen la preparación y empieces a adoctrinarlas eso sí que me preocupa yo no estoy diciendo que no haya diálogo estoy diciendo que hay niveles de diálogo en la iglesia y les pido les pido por los tesoros que ustedes tienen y les pido por el amor de Jesucristo les pido cuiden lo que tienen porque los tiempos son muy malos entonces hay que formarse muy bien se puede tener un coloquio teológico claro que sí por supuesto que sí todos los temas se pueden hablar la trinidad la existencia de Dios las naturalezas de Cristo todo se puede hablar bendito sea Dios todo se puede hablar pero con quien lo vas a hablar a quien le vas a entregar el plato delicioso de tus novicias a quien se lo vas a entregar eso hay que tener mucho cuidado nosotros tenemos varias congregaciones de hermanas dominicas de distinto nombre y distinto carisma y distinta fundadora allá en Colombia y yo tengo el caso de una de esas comunidades no diré el nombre una de esas comunidades hace 20 años no han hecho sino malgastar las poquitas vocaciones que les llegan una congregación de hermanas les digo un secreto no me quieren ni poquito con esta manera hablar que me van a querer eso si yo lo asumo pero créanme una cosa no me lo tome como vanidad no me lo tome como orgullo las palabras se cumplen cero vocaciones en 20 años y lo poco que entra se les va saliendo ¿por qué? porque ellas empezaron a servir sus vocaciones jóvenes en bandeja de plata al padre de moda al libro de moda a la espiritualidad de moda ¿cómo hacen eso? ¿cómo hacen eso? ¿qué familia haría eso? ¿le hago esa comparación? un papá una mamá adultos y bien preparados pueden enfrentar muchas dificultades pero qué papá o qué mamá va a entregar a sus hijos chiquitos a ver usted adoctrinenlos usted ¿a quién se los vas a entregar? por Dios ¿a quién? entonces hoy hay que vigilar mucho muchas comunidades hay que vigilarlas muchas hay situaciones serias sacerdotes buenos y santos los hay en todas las comunidades estoy seguro y estoy seguro que muchos de ellos sufren por lo que ven que hacen sus cohermanos o cohermanas hay porque nosotros tampoco estamos mucho mejor hemos tenido unos escándalos terribles por allá hay una monja en España que cada rato sale diciendo barbaridades una dominica cada rato sale diciendo barbaridades es una argentina que vive allá en Cataluña y ahora resultó más catalana que los catalanes y catalán y catalana ay Dios y será que se puede discutir con ella claro se puede hablar con ella claro claro que sí pero ¿quién está capacitado para eso? entonces hay que trabajar en este tema de la fragilidad hay que trabajar en esto los tiempos que vivimos son complicados son difíciles y la fragilidad y los números en declive y las pérdidas y los desangres de vocaciones matan la alegría dime que alegría puede quedar en esa comunidad que te digo creo que de los últimos 20 años les quedan como 4 junioras es todo lo que tienen esas son las consecuencias de no cuidar lo que Dios nos da las cosas hay que cuidarlas y ¿sabe quién tiene que cuidarlas? todos todos muy especialmente superiores porque habrá que responder ante Dios y esto por favor ténganlo en cuenta para el capítulo general ustedes verán si me vuelven a invitar o no me vuelven a invitar ese es problema de ustedes yo simplemente trato de servir al Señor y servir a su iglesia pero yo les digo para el capítulo general tengan en cuenta esto todo nombramiento que vayan a hacer piénsenlo en términos del bien de la comunidad los tiempos en que vivimos los desafíos que tenemos piénsenlo piénsenlo de esa manera porque usted tiene una responsabilidad ante Dios usted tiene que responder a Dios así como un papá o una mamá tienen que responder ante Dios por los hijos nosotros nosotros tenemos que responder por nuestros postulantes nuestros novicios hay que responder por ellos porque Dios nos va a decir bueno yo les di vocaciones a ustedes en época en que había comunidades que no recibían nada yo les di a ustedes que hicieron con ellas los ladrones de la alegría pero no se desanime no no se desanime porque luego tenemos otra predicación que yo creo que va a empezar a sacarnos del hoyo vamos a hablar en nuestra siguiente predicación de las clases de la alegría y ahí vamos a encontrar como uno puede fortalecer el don de la alegría aún en estos tiempos y luego en la tercera conferencia si Dios lo permite vamos a hablar sobre esto de la alegría y la reparación que es algo muy bonito en el Evangelio Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el Evangelio y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo por el Evangelio y a través de la Alegría